de la semana pasada. ¡Qué gusto informarlos! Vamos a iniciar con nuestros titulares. Bienvenidos. La Sala de lo Constitucional ordenó al presidente Nayib Bukele sancionar el decreto 661 que contiene la apertura económica con estado de emergencia, mismo que había sido vetado por el Ejecutivo. Después de sufrir los estragos de la crisis económica por la pandemia, productores artesanales de zapatos en el occidente del país, hoy tienen un importante pedido que cumplir y que beneficiará a niños de escasos recursos, gracias a una iniciativa de varias municipalidades. El papá Francisco pide una vacuna contra el COVID-19 universal y que llegue primero a los más desposeídos, mientras China anuncia que tendrá disponible en diciembre una vacuna contra el virus por un costo de 150 dólares. Bien, iniciamos con esta información de última hora porque dos motociclistas lesionados han dejado un accidente de tránsito en la zona del Boulevard Los Héroes. Según las versiones, viajaban cada quien en su motocicleta y un vehículo por esquivar un bache los embistió. Ambos motociclistas fueron trasladados a un centro hospitalario. Y a continuación vamos con información en desarrollo porque se ha reportado un tiroteo, esto en la zona del tobogán de la colonia Sacamil. Vamos a hacer un enlace con el periodista Cornejo, Ernesto Cornejo, que nos tiene más detalle. Adelante, Ernesto. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes. Le tenemos información en desarrollo y es que se ha generado un homicidio específicamente en la final de la avenida Lincoln y calle El Tobogán. Esto, de acuerdo a las autoridades, se ha generado hace algunos minutos. Sujetos fuertemente armados llegaron hasta donde se encontraba una persona para posteriormente darle muerte. Como vemos en sus pantallas, ya hay inspecciones oculares, como también las autoridades de seguridad se han hecho presente hasta este lugar. De acuerdo a la información, este punto es algo limítrofe entre pandillas que están tratando de operar en esta zona. No es la primera vez que se registra un hecho como estos. Como vemos, es parte de la información que se está desarrollando a esta hora de la noche. Nosotros vamos a estar pendientes de la información. Como vemos, pues ya las autoridades han iniciado con las inspecciones. Ya se los recordamos, la calle donde nosotros nos encontramos ubicados es en la final avenida Lincoln y calle Tobogán. Parte del panorama que tenemos, el desarrollo de esta información, por supuesto, se lo vamos a estar actualizando a través de las diferentes cuentas de redes sociales de Noticiero Hechos. Retorno a la señal hasta los estudios principales. Bien, gracias Ernesto por el reporte desde el municipio de Mexicanos. Ahora vamos a hablar de temas de salud, porque al menos 30 personas han fallecido en lo que va del año a consecuencia de las enfermedades gastrointestinales y el número podría seguirse elevando. Precisamente Ernesto Cornejo también ha elaborado este reporte. Las enfermedades diarreicas agudas están generando muerte en el país. Y es que de acuerdo al último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, la letalidad hospitalaria por esta enfermedad solo en el mes de mayo, a comparación del 2019, incrementó un 0.2%. Del total de egresos, el 51 corresponde al sexo masculino. La mayor proporción de estos se encuentran entre los menores de 5 años, con un 70%. A la fecha ya se contabilizan 30 personas fallecidas. Pueden causar con náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y pérdida del apetito. Entre las causas tenemos alimentarias, estas pueden ser por alimentos en mal estado, alimentos de dosa procedencia o alimentos que adquirimos en la calle. Estas infecciosas podemos mencionar pueden ser ocasionadas por virus, bacterias y por parásitos. Los lugares que registran mayor casos de esta enfermedad, podemos decir que San Salvador lo encabeza con 42.791. Le sigue el Departamento de la Libertad con 12.617 y Santa Ana con 6.452. Atender a estos pacientes ha sido una gran labor contra el tiempo, para evitar un posible contagio del COVID-19 en los lugares de atención médica. Tenemos que hacer énfasis en la hidratación. Una hidratación es de la hidratación oral, si no tiene hambre no hay que forzar la alimentación. Hay que ir incorporando al paciente gradualmente a la alimentación, iniciando por dieta líquida, luego pasamos a puré y luego a la dieta corriente. En el país, hasta la fecha se contabilizan más de 100.000 casos de enfermedades de diarrea y gastroenteritis, cifra que también ponen que pensar a las autoridades de salud. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. El ministro de Salud, Francisco Alaví, habló sobre una considerable reducción en cuanto a los casos sospechosos de dengue en comparación con el 2019. De hecho, habla de una diferencia de unos 10.000 casos menos para este año. Y también hace un llamado a la población para evitar la proliferación del zancudo que transmite esta enfermedad. Un dato muy, muy importante es que la cantidad de casos de dengue grave ha disminuido. Para 2019 teníamos un total de 96 casos de dengue grave. A la fecha tenemos 8 casos de dengue grave. Y una parte fundamental, y quisiera hacer mucho énfasis, la cantidad de fallecidos por dengue, el año pasado era de 12 fallecidos, a la fecha llevamos 0 fallecidos por dengue. Es una parte fundamental. Esto quiere decir que todas las estrategias se están realizando, quiere decir que la campaña contra el dengue está teniendo frutos, pero también no quiere decir que nos vamos a confiar acerca de esta enfermedad que puede llegar a generar tantas complicaciones en nuestro territorio. También les contamos que en el juzgado, Quinto de Paz se desarrolló la audiencia inicial en el caso Centrum, en el que está siendo procesado Gustavo López Davison, expresidente del Partido de Arena, y también dos exministros de la Defensa y otras personas. Se espera que la resolución de la dé a conocer el juzgado hasta mañana en horas de la tarde. Miércoles se instaló la audiencia inicial en el juzgado Quinto de Paz, donde se procesan a cinco imputados presentes por los presuntos delitos de peculado, falsedad documental, entre otros. El caso se relaciona a la venta fraudulenta de armas de la empresa Centrum a la Fuerza Armada por más de dos millones de dólares, según la acusación fiscal. Los exministros de la Defensa, David Munguía Payés, Atilio Benítez, el expresidente del Cohena y accionista de la empresa, involucrada Gustavo López Davison, y otras dos personas más, son los principales señalados por la fiscalía. Parte de un show político para buscar atacar y callar a los opositores, pero personalmente a mí no me van a doblegar. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, deberá sancionar de inmediato y publicar el decreto 661 de reapertura económica que habían aprobado los diputados de la Asamblea Legislativa en mayo pasado y que fue vetado por el Ejecutivo, pero luego ese veto fue superado. Así lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y si pasan 15 días hábiles y el presidente se niega a publicarlo, entonces lo hará el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ya sea en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de circulación en la República. Recordemos que la Sala de lo Constitucional admitió el trámite de esta controversia luego que los diputados lograron superar el veto presidencial al decreto en cuestión. De nuevo, los magistrados de la Sala reiteran el llamado al órgano legislativo y al órgano ejecutivo para que de inmediato coordinen esfuerzos y se haga una reapertura ordenada. También en la resolución, la Sala de lo Constitucional le pide a la Asamblea Legislativa que actualice las fechas porque recordemos que si este decreto hubiese entrado en vigencia, el 7 de junio se hubiera activado el transporte público. Ahora la Sala le está diciendo a la Asamblea que haga las reformas pertinentes a fin de que las fechas se actualicen para que este decreto se convierta en ley de la República. Declara igualmente la necesidad de que la Asamblea Legislativa en los próximos días emita reformas a este decreto porque se ha desfasado con el tiempo y hay aspectos de que deben de actualizarse. E igualmente declara la necesidad de un diálogo permanente con el órgano ejecutivo. Esta resolución llega un poco tarde, ya que la reapertura económica ya está decidida para el 24 de agosto, es decir, el próximo lunes, y se están tomando todas las medidas preventivas para que la población no se pueda contagiar, principalmente apelando a que los salvadoreños sean conscientes y toman estas medidas. Pero ¿cuál ha sido la reacción del presidente de la República ante esta resolución de la Sala de lo Constitucional? El presidente pregunta, ¿declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio? ¿Qué hacemos? ¿Retroceder el tiempo? Gracias a Dios se tardaron. Hubiera sido un desastre sanitario. Ahora solo es un decreto inconsecuente, dice el mandatario. Un acto político, una cortina de humo. Y bueno, ahora pues con una nueva presentación y fórmula mejorada, Holcim relanzó un cemento especializado para trabajos de albañilería que brinda más y mejores beneficios para el usuario final, esto sin afectar su economía. Y presten mucha atención porque ahora vamos a establecer enlace con Carla Goches quien nos va a compartir información sobre un producto de la marca Holcim que es indispensable para todas las obras de construcción. Así que adelante Carla, buenas noches. Buenas noches compañeros y amigos televidentes. Tenemos importante información que compartir con ustedes. Me encuentro con Tomás Ruger, quien es vocero de Holcim y nos va a compartir información sobre la fórmula mejorada del cemento Cuscatlán. Buenas noches. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. Importante información la que tenemos para compartir con todos nuestros amigos televidentes. Buenas noches Carla, un gusto estar con ustedes hoy para comentarles del producto cemento Cuscatlán donde hemos mejorado la fórmula del producto. El cemento Cuscatlán lo utilizamos en albanillería que significa que lo usamos en pegamento de bloques, de cerámica, repello y también construcción de cunetas y aceras. Y hemos trabajado en este tiempo de la pandemia con los laboratorios de innovación en Francia y México justo para mejorar la calidad de ese producto. Eso para el bien de los albañiles, de los maestros de obra. ¿Y qué hemos hecho ahora? ¿Hemos mejorado el rendimiento del producto? ¿Qué significa eso? Con la misma cantidad del producto podemos repellar más pared. Eso te da también ahorros al que usa el cemento. También hemos mejorado la adherencia del producto que significa cuando uno repella el cemento queda más rápido pegado en la pared. Y eso también significa menos rebote, menos desperdicio en la mezcla. También la textura es óptima. Significa que la apariencia al fin del acabo va a ser mucho mejor, mucho más bonito. Y la retención del agua es también mayor. Eso reduce la aparición de fisuras al final cuando termina el producto. Y otro punto muy importante, esto reduce la huella de carbón que estamos haciendo con este producto. ¿Por qué? Porque hemos reducido el factor clínica y significa que en la producción del cemento se emite menos CO2 y eso es bueno para el medio ambiente. Otro de los cambios importantes también es el empaque. Coméntenos un poco acerca de la nueva imagen que ahora las personas van a poder encontrar con este empaque diferente. Claro, los cementos normalmente se ven en empaques altos, hacia altura. Ahora lo hemos hecho hacia el ancho. Eso es novedoso en el mercado. Pero queríamos hacer ese cambio para también demostrar que eso es algo nuevo, algo novedoso en el mercado y para que la gente reconozca de inmediato que este es el nuevo cemento Cuscatlán. Así es. ¿Cómo pueden hacer entonces nuestros amigos televidentes para adquirir este nuevo producto? El producto ya está de venta en la red de ferreteros en todo el país y ahí ya lo pueden conseguir sin problemas. Bueno, esa es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes. Queda totalmente invitado para que usted pruebe este nuevo producto de Holcim 100% de calidad. Y yo con esta información regreso la señal. Buenas noches. Y con esta información haremos nuestra primera pausa comercial. No nos cambie y ya regresamos con más hechos. Continuamos con las informaciones. Le vamos a dar un vistazo a las estadísticas de los casos de COVID-19 en El Salvador. Ahí tenemos el dato. Hasta este día, hasta este 19 de agosto, se reportan 23,717 casos. De este total, 11,411 son personas que ya se han recuperado. La cifra de muertos ha llegado ya a 633 salvadoreños que han perdido la batalla contra esta enfermedad. El número de casos activos que están en los registros de salud en este momento son 11,673. El número de casos sospechosos, 17,314. Las pruebas que se han realizado hasta esta fecha, 285,893. Hasta lo que va de este día, 23 personas han recibido el alta, el alta hospitalaria. Ese es un dato importante porque son las personas que han recuperado su salud en este 19 de agosto. En Candelaria de la Frontera arrancó una iniciativa liderada por la comuna para poder brindarle zapatos a personas de escasos recursos. De esta manera, también se busca reactivar a este importante sector económico en la zona. Julio Guevara nos tiene los detalles. El silencio desapareció. Por más de dos meses, en estos lugares, la producción estuvo detenida. Pero todo comienza a normalizarse. Son talleres de calzado artesanal, ubicados en Candelaria de la Frontera, Santa Ana. La pandemia del coronavirus golpeó a este sector. Decenas de familias vieron sus negocios caer. Aseguran que fueron semanas complicadas. Hemos vivido como paralizados por completo. Nuestro producto, el calzado, no ha jalado nada. Nos quedamos sin pedidos. Hemos quedado completamente, como dicen, arruinados. Todo parecía perdido, pero como una luz de esperanza, decenas de fabricantes recibieron pedidos que nunca imaginaron, en tiempo de emergencia. Resulta que la municipalidad, al conocer la crisis que cruzaban estas personas, decidió impulsar una serie de iniciativas para reactivar al gremio de zapateros. Los reunió y solicitó la fabricación de aproximadamente 3.000 pares de zapatos. El proyecto que ella ha impulsado, pues, ha beneficiado aproximadamente 98 familias, alrededor de 392 personas beneficiadas. Entonces, ha generado un impacto, sinceramente, porque nos hemos visto bien necesitados todos estos meses, que el mercado ha estado muerto, pues. Pero, ¿qué se hará con toda esta producción? Nada más y nada menos que donarla a familias de escasos recursos económicos. Así es. Se trata de una acción con doble propósito. La alcaldía gestionó cooperación y destinó fondos para que los zapateros de Candelaria de la Frontera vuelvan a trabajar y, de paso, lo producido se le regalará a personas que no pueden comprar calzado por la actual situación económica que atraviesan. Ya vemos gente bien necesitada, pues. Sí, por lo menos. Yo tengo un hijo, ¿va? De que ahorita él necesita también zapatos. La idea no solo quedó en papel, se habló, se planificó y en cuestión de días estos talleres mandaron a llamar al personal de nuevo, porque hay pedidos que cumplir. Hemos hecho tres acciones que son muy importantes. Número uno, dar esa oportunidad a los industriales del calzado, pequeñitos, que son los que más necesitan hoy por hoy, ese apoyo, fomento del empleo y, tercero, apoyar a las familias más necesitadas. Candelaria de la Frontera se caracteriza por la elaboración de calzado artesanal. Aproximadamente 70 familias se dedican a esta actividad. Por el momento, más de la mitad fueron contratadas para cumplir el pedido de la comuna, pero la iniciativa será en dos etapas. Con el fin de reactivar a todo el sector. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Los establecimientos de alimentos, los bares y los karaokes están trabajando para funcionar nuevamente en los próximos días, con medidas muy estrictas para los clientes que los visiten. Conozcamos más en el siguiente reporte. El ambiente en restaurantes, bares y karaokes no se vive desde hace cinco meses, tras la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pocos días de la reapertura de la economía, los administradores de estos centros de convivencia preparan sus medidas, en el caso de este establecimiento, de forma estricta para evitar convertirse en un foco de contagio. Por el momento se nos hizo un poco complicado, ¿verdad? Teníamos bastantes mesas, pero nos hemos adecuado para que ustedes puedan venir su familia, a departir, a pasar un momento alegre, que se vengan a divertir. Con respecto a las señoritas que traigan el cabello recogido, no suelto, no va a ser permitido. Lo otro, con respecto a lo que es el distanciamiento social, de metro y medio. Eso sí, lo vamos a tener en vista y en ningún momento vamos a perder ese cuido. La limpieza constante de las instalaciones, uso de mascarilla y aplicación de alcohol gel son las medidas obligatorias para ingresar y evitar contagios en las instalaciones. Además, en este lugar se utilizará estrategia con mesas de grupos pequeños para cuatro personas y otras para grupos de diez personas que sean parte de su propia burbuja. Por el momento hemos creado tres clústeres, que los tenemos de esta forma separada, una en la parte frontal, una en la parte derecha y otra en la parte superior, para evitar que se haga una concentración de personas. Entonces ellos andrán a una promoción, se registrarán y nosotros sabremos que cuando ellos vengan, vienen clúster, entonces está prohibido que ellos estén cambiando. Se preparan y dejan todo listo para retomar labores. Sin embargo, en el Karaoke y Bar 40 y 20, al igual que diferentes negocios en este rubro, aún no tienen fecha exacta de retorno para su funcionamiento. A la espera del comportamiento de la pandemia tras la reapertura económica. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Estábamos pendientes de una información. En el juzgado Quinto de Paz tuvo lugar la audiencia inicial en contra del empresario Gustavo López Davison y también dos exministros de la Defensa, a quienes se señala de una venta fraudulenta de armas a la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que ha pasado? Veamos a continuación el reporte. Este miércoles se instaló la audiencia inicial en el juzgado Quinto de Paz, donde se procesan a cinco imputados presentes por los presuntos delitos de peculado, falsedad documental, entre otros. El caso se relaciona a la venta fraudulenta de armas de la empresa Centrum a la Fuerza Armada por más de dos millones de dólares, según la acusación fiscal. Los exministros de la Defensa, David Munguía Payés, Atilio Benítez, el expresidente del Cohena y accionista de la empresa, involucrada Gustavo López Davison y otras dos personas más, son los principales señalados por la Fiscalía. Parte de un show político para buscar atacar y callar a los opositores, pero personalmente a mí no me van a doblegar. Mi abogado es el que va a responder por eso. Los abogados defensores de los exministros de la Defensa sostienen que no hay una acusación robusta para aplicar el presunto delito. Que las imputaciones que está haciendo Fiscalía efectivamente no constituyen delito. Hay suficientes elementos para demostrar que existe un contrato, que existe una permuta, que esto está permitido por la ley y que los procedimientos que se establecieron son los correctos. No tiene fundamento jurídico, ninguno. Así es que esperamos que el tribunal lo valore, porque el hecho que la Fiscalía, lo único que pudo decir que para ellos era delito es porque alguien de la empresa Centrum llevó documentos al Ministerio de Defensa y los recibieron ahí. Las pruebas que se han presentado hasta este momento están careciendo de veracidad y no van a poder demostrar en ningún momento que la empresa Centrum haya utilizado o engañado de cualquier forma al Ministerio de Defensa, ya que el equipo de armamento o buses se encuentran en perfecto estado. Según las acusaciones de la Fiscalía, la empresa Centrum, por la que se procesa a López Davison, cambió más de 14 mil armas en calidad de permuta con el Ministerio de la Defensa. Le entregaba pertrechos en mal estado por unos en buen estado. En la audiencia inicial de hoy, el juez determinará si continúa o no el proceso en la fase de instrucción y si los imputados quedan en detención provisional o domiciliaria, entre otras resoluciones. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Comentarles también que hasta el 31 de diciembre de este año quedan suspendidas las clases presenciales en los centros educativos a nivel nacional. Este día autoridades de educación hablaron al respecto. Conozcamos. En lo que resta del año, las clases se continuarán impartiendo de manera virtual en centros escolares públicos y privados, incluyendo las universidades a nivel nacional. Así lo anunciaron las autoridades de educación y salud. Los docentes que laboran en las instituciones públicas deben garantizar que los estudiantes, desde la educación inicial hasta bachillerato, continúen con sus aprendizajes como han hecho hasta el día de hoy. Los centros escolares seguirán cerrados y solo se autorizará el ingreso a las instalaciones a maestros y personal administrativo que deba desempeñar actividades que no puedan hacerse de forma remota. Sostienen que la decisión es para evitar contagios de COVID-19 en docentes y estudiantes, ya que el regreso a clases podría contribuir a un incremento en los casos, sostienen. Pero hay una recomendación muy importante, es evitar aglomeraciones y eso es un distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque esa es la manera con la cual el virus, con esa facilidad de transmisión, puede llegar a afectar a varios estudiantes y a su vez poder ser vehículo transmisor de esta enfermedad a grupos que puedan ser vulnerables. Para este año las autoridades anunciaron la suspensión de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES, sin embargo reiteran que se llevará a cabo una evaluación para medir el nivel de aprendizaje y aptitudes socioemocionales de los estudiantes. En el marco de la pandemia, ¿cómo han podido desempeñarse ellos para realizar sus estudios? ¿Y qué nuevas habilidades esta pandemia les ha dejado? Además de cuánto hemos podido llegar a ellos a través de las diversas plataformas. La ministra de Educación también anunció la ampliación del contenido de la franja educativa Aprendamos en Casa y la entrega de 300 mil guías impresas a estudiantes. A la fecha, más de un millón de alumnos tienen acceso a la plataforma televisiva. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Vamos a una pausa y regresamos. Graves incendios afectan a California. Los detalles de esta y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. El Papa Francisco advirtió que la gente rica no debe tener prioridad para vacunarse contra el COVID. El pontífice dijo que es indispensable encontrar la cura, pero también luchar contra la desigualdad. Hablando de vacunas, la elaborada por la empresa farmacéutica china Sinopharm saldrá al mercado en diciembre y tendrá un precio de 150 dólares aproximadamente. La vacuna constará de dos dosis que deberán aplicarse cada 28 días. Miles de personas recibieron órdenes de evacuación alrededor de la bahía de San Francisco mientras unos 30 incendios forestales arden en medio de una sofocante ola de calor. El humo cubría la ciudad y el gobernador de California declaró una emergencia por estos incendios forestales que arden en todo el estado. Seguridad nacional, atención sanitaria para todos y la fuerza del cambio generacional. Estos fueron los temas centrales de la Convención Nacional Demócrata en su segunda noche donde el partido, junto a Bill Clinton, Jimmy Carter, entre otros, reconocieron el valor del candidato Joe Biden. El ex vicepresidente recibió oficialmente la nominación a candidato presidencial de su partido entre aplausos virtuales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que será la fiscalía la que investiga a los involucrados en el video en el que se observa a dos ex empleados del Senado recibir millones de dólares en efectivo, por supuesto, sobornos provenientes de Odebrecht. Uno de los hombres que se observa en la grabación es Guillermo Gutiérrez Vadío, secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien hoy defendió su integridad. Indígenas de una comunidad asentada en el centro de Guatemala claman por ayuda luego de recibir el ataque de un grupo armado que desalojó y quemó varias viviendas. Las autoridades investigan los hechos cuando un grupo fuertemente armado ingresó al poblado habitado por miembros de una etnia maya. Apple, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, se ha convertido este jueves en la primera empresa estadounidense cotizada en alcanzar los dos billones de dólares de valoración, en lo que representa la última muestra de cómo los gigantes tecnológicos se han beneficiado de la crisis del coronavirus. A Apple le siguen otras compañías de tecnología, incluidas Amazon, Microsoft y la matriz de Google. Bien, ahí está ese anuncio, pero también les queremos contar otras cosas que están ocurriendo. Tormentas de moderadas a fuertes se están registrando en buena parte del territorio nacional, con énfasis en los departamentos de San Salvador, la libertad y la paz. El resto del país, intensidades débiles a moderadas. Incluso hay una advertencia de posible desbordamiento del río Grande allá en la zona de San Miguel. Esto está ocurriendo en este momento, estamos en plena temporada de lluvias y el mapa nos indica que tenemos precipitaciones en casi todo el territorio nacional, porque por lo general cuando vemos este mapa, la parte roja es donde se están registrando lluvias y prácticamente esa parte roja cubre todo El Salvador. Así que bueno, ahí está la advertencia porque se espera que haya mucha lluvia para el transcurso de esta noche y posiblemente hasta la madrugada del día de mañana jueves. Y también les queremos contar que mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el fiscal general de la República, con el doctor Raúl Melara. Hay muchos casos que están en desarrollo y veíamos ahí lo que pasó en el juzgado Quinto de Paz con el caso Centrum y también hay otros sobre los que queremos pues escuchar la opinión en este caso del doctor Raúl Melara, fiscal general de la República. 6.30 de la mañana, les pedimos que no se lo pierdan. Ha llegado el momento de despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado este día, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, que descansen y mañana así es 8 de la noche. Así es, les esperamos mañana.